¡Muchas gracias! 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 No sé ni cómo me llamo, ni se la muerte es como tú Vago solito en el mundo, ay, qué es, y por si la muerte es como tú No sé cómo me llamo, ni sube cuando me escribe Dicen que era muy feliz cuando vuelvo a lo que viene Vamos, conoce a mi padre, mi padre, no sé quién fue Mi padre que es un patrino, que en la cárcel se la murió Mi madre, una bella flor, que muriera en los heridos Que es el patrino del mundo, ay, qué es, y por si la muerte es como tú No sé si la muerte es como tú No sé si la muerte es como tú